¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a todos y un gran abrazo donde quiera que estén. Siempre con optimismo y mirando hacia adelante, no lo olvides. Hoy vamos a hablar sobre por qué tu ex está tratando de lastimarte y trataremos un caso de la vida real para que entiendas. Y también vamos a hablar sobre cómo debes acercarte, cómo debes reaccionar ante alguien que está siendo increíblemente hiriente, diciendo cosas increíblemente irrespetuosas, haciendo cosas hirientes, sale con otras personas, te lo restrega en la cara y cosas así. ¿Cómo manejas eso? Pues eso nos lleva al punto uno. Aprende exactamente por qué tu ex está haciendo cosas dolorosas. Y como te decía, vamos a elegir una situación de alguien que está muy familiarizado con nosotros, y para proteger su identidad no voy a decir su nombre ni hablar de muchos detalles, pero necesito darte una idea para que puedas entender la situación. La persona de la que hablaremos pasó por una ruptura. Su ex rompió con ella. Pero la ironía es que es la culpa por dejarlo irse. Después de esta ruptura, obviamente, su ex entró en un espiral autodestructivo en la que comenzó a beber, fumar constantemente, publicar y compartir todo tipo de cosas hirientes en las redes sociales. Y finalmente, cuando ella vino a nuestra ayuda y usó la regla de no contacto, él cumplió años. Y la regla de no contacto básicamente es clara y dice que no puedes romperla por un cumpleaños. Y ella no lo felicitó. Obviamente estaba bien y siguiendo la regla. Esto hizo que él explotara. Así que le envió un mensaje de texto irrespetuoso sobre lo grosera que es por no desearle un feliz cumpleaños, lo mucho mejor que está sin ella y cómo básicamente le falta el respeto. Desde entonces, ha tenido citas y se lo frota en la cara. Ella es increíblemente desconfiada y se ha vuelto muy herida, tambaleándose y tratando de entender por qué. Si la paradoja aquí es que él fue quien rompió con ella. Entonces, ¿por qué está tan enojado con ella? ¿Por qué está tratando de lastimarla? Y esto nos lleva al punto 2. Entendiendo la verdad de la ira. Ahora, ¿qué está pasando aquí? El hecho de que situaciones en las que alguien más esté equivocado o situaciones como esta en las que hay una paradoja involucrada, en las que no tienes derecho a estar enojado o enojada con esta persona que realmente no hizo nada malo. Bueno, es un mecanismo de afrontamiento que es extraño, eso sí. Ahora, si miramos situaciones en las que alguien más está equivocado, pues imagina. Es esencialmente este mecanismo de defensa lo que pasa con tu ex y lo pone en este estado. Y se trata más de él o ella que de ti. Creo que es consciente de que es ridículo que se enoje contigo cuando es él o ella quien terminó la relación, pero no piensa conscientemente en este punto. Bueno, yo soy el que rompió con ella, así que soy el malo, debe decirse, pero no. Es importante recordar que todo el mundo es siempre el héroe de su propia historia. Y aquí está el por qué. El punto es que tu ex será el héroe de su propia historia, obviamente. Y eso es algo importante que debes entender cuando observas por qué está tan enojado o enojada. Por qué específicamente creará situaciones en su cabeza en las que llegará a donde tú tienes la culpa de cosas en las que realmente no tienes la culpa. ¿Entiendes? Porque este es un mecanismo de afrontamiento. Lo afronta de esa forma. Esto es lo que te hace sentir que no tienes por qué sentirte culpable. Así que entienden. Ahora, ¿cómo manejas a un ex o una ex que te lastimó? Bien. ¿Cómo manejas a alguien así? La persona de la que te estoy hablando aquí está tratando de aprender cómo manejar esta situación. Su ex está diciendo cosas hirientes. Su ex está haciendo cosas hirientes. ¿Cómo maneja esta situación entonces? Bueno, creo que la primera forma de manejar eso es mirando lo que su ex quiere. Y su ex más que nada quiere que ella le ruegue porque quiere ganar la ruptura. Sin embargo, la ironía es que si ella le da lo que él quiere, él va a decir genial y luego deséchala como si no fuera nada. Y la única razón por la que sé esto es porque he estado haciendo esto durante mucho tiempo. Y de hecho lo he visto una y otra vez. Sucede una y otra vez. A menudo, esta es la razón por la que los comportamientos súper ansiosos como suplicar no funcionan. Si lo haces, le das a tu ex esa validación que está buscando. Es como si un niño tuviera un juguete nuevo. Le das a este niño este nuevo juguete y él juega con él y está muy emocionado. Pero luego mira y ve a su hermano y hermana con un juguete aún más nuevo y lo descarta y quiere ese nuevo juguete. ¿Comprendes? Entonces, ¿cómo manejas a una persona así? Te preguntas. ¿Cómo sobrevives al ataque, a la falta de respeto y los tipos de comportamientos hirientes? Bueno, creo que comprender los estilos de apego y del que ya hablamos en otros videos realmente puede ayudar en esta situación. Ahora, lo primero que pensé fue que tal vez este ex del que hablamos es una persona evitativa. Una cosa que sabemos sobre las personas evitativas es que valoran su independencia más que cualquier otra cosa. Y cuando agregas ese aspecto aterrador de no independencia, desaparecerá y luego terminará quizás la relación. Así que quiero decirte que tu ex exhibe más comportamientos ansiosos que comportamientos temerosos o comportamientos de seguridad. Tu ex está actuando de una manera tan ansiosa en la que se enoja, pero no tiene seguridad. Ese es el desafío de trabajar con información que no es perfecta, porque en última instancia, tu ex es el único o única que realmente podrá decirnos cuál es su estilo de apego. Ahora, ¿qué haría una persona segura? Es decir, ¿qué harías tú? Bueno, creo que la clave fundamental para manejar a alguien así es preguntarte. ¿Tienes un estilo de apego seguro? Entonces, ¿cómo se define primero qué es un estilo de apego seguro? Bueno, alguien con un estilo de apego seguro podrá regular muy bien sus emociones y sentimientos. También va a tener un comportamiento orientado a objetivos muy fuertes cuando estén solos o solas. Estas personas serán excelentes para crear vínculos, abrirse y confiar en los demás. Serán excelentes para saber de qué se trata la vida y qué propósito quieren cumplir. Lo que en realidad es algo que creo que muchas personas lo pierden. Realmente no saben qué es eso. Las personas seguras pueden comunicar sus necesidades de forma realmente eficaz. Sienten que tienen un impacto en el mundo que los rodea. Se sienten muy satisfechos, satisfechas. Se sienten cómodos con la cercanía y las dependencias mutuas. Buscan activamente el apoyo emocional de su pareja cuando las cosas se ponen difíciles. Le dan su apoyo emocional a su pareja cuando las cosas se ponen difíciles. Se sienten cómodos estando solos y utilizan ese tiempo para explorar e innovar. También tienen una capacidad realmente fuerte para reflexionar sobre cómo están en una relación. Si esta relación es algo con lo que quieren continuar en el futuro. Veo a un ex o una ex tratando de lastimarte o haciendo cosas irrespetuosas como tratando de enojarte, tratando de que rompas tu muro por así decirlo. Alguien que esté realmente ansioso, alguien que sea realmente irrespetuoso y diente es como una tormenta loca. Y la mejor manera de manejarlo es no darle validación, no recompensar a esta persona por su comportamiento loco. Eso lo logras sosteniendo tu pared y sostienes tu pared con seguridad. Si tu ex está actuando como una tormenta loca, entonces debes actuar exactamente al revés. Tienes que actuar como una piedra incondicional, realmente confiado contigo misma, contigo mismo. Y también va a ser difícil, porque en general con el tiempo te sentirás culpable por todas las cosas que esté diciendo y por todas las cosas que esté haciendo. Y por lo general, creo que el mayor error que comete mucha gente es acercarse a su ex cuando todavía está en un estado tormentoso. Y creo que la clave es tratar de cronometrar su alcance de una manera que no te esté alcanzando a ti cuando está en el estado tormentoso en el que está. Te debes acercar cuando está en el estado de culpa, en el que piensa, Dios mío, actúe como un tonto, tonta, ¿cómo podría tratarlo o tratarla de esa manera? No querrá volver a hablar conmigo nunca más. Y luego cuando piensa así, te acercas. Entonces, la persona de la que te hablé y me dijo, mi ex está actuando de manera muy hiriente y cruel conmigo, ¿qué debo hacer? En este momento, ella está haciendo cosas para que él se pregunte, causando misterio de su parte. Ella acaba de ser aceptada en la escuela de posgrado, las cosas van muy bien, pero ella solo quiere saber, ¿se acercará de nuevo mi ex? Desde que ignoró su mensaje sobre el cumpleaños cuando él explotó con ella. Mi respuesta es, no lo sé, pero lamentablemente sí, no soy un tonto. No voy a garantizar nada, pero supongo que probablemente se acercará, pero realmente no importa cuándo, incluso si él se acerca, lo que importa es que necesita comunicarse en el momento adecuado. Entonces, una de las citas que más me gustan es la siguiente, siempre encuentra la ventaja en la desventaja. Muchas personas cometen errores, de lo que no se dan cuenta es que siempre hay una ventaja en la desventaja. Y la ventaja que veo aquí es que tu ex es tan, no quiero decir tóxico, sino caótico o caótica, que cuando las cosas probablemente vayan bien, lo verás probablemente reflejado en sus redes sociales. Cuando se haya calmado y comienza a sentirse culpable, dejará de publicar publicaciones locas y cosas así. Entonces, si quieres mi consejo, no te acerques hasta que sientas que tu ex está en esa etapa de sentimiento de culpa. Muy bien, llegamos al final, no sin antes decirte que si es tu objetivo, recuperar a tu ex, en la descripción de este video, tienes el acceso inmediato a una guía de inicio totalmente gratuita. No debes cometer errores en este proceso y la guía te va a ayudar a ir hacia tu objetivo final, la de recuperar tu relación, si ese es tu objetivo. Cuídate mucho, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora, un abrazo y hasta el próximo video.